hoy vamos a conocer el zoológico de chapultepec y también el mariposario para entrar a este zoológico pues la entrada es totalmente gratuita pero para el mariposario ahí si cobran 60 varitos vénganse prevenidos no dejan pasar sus mochilas eso ha sido de siempre las mochilas se tienen que quedar ahí en la guardarropa y pues vénganse temprano porque ya por la tarde empieza a llegar muchísima gente está ubicado en la primera sección del bosque cerca del museo de antropología comentan que hay varias áreas que se encuentran cerradas pero esperemos que podamos ver a la gran mayoría de los animalitos que es el objetivo principal conocer y aprender mucho acerca de la fauna de todo el mundo vámonos a conocer este recinto fue inaugurado en el año de 1924 por el biólogo alfonso l herrera y sus principales objetivos eran la recreación la educación la investigación y la conservación de las especies su horario es de 9 de la mañana a 3 de la tarde y solamente cierran los lunes para dar mantenimiento el pingüino de humboldt habita en sudamérica en chile y perú estos pingüinos son naves que han perdido la capacidad de volar y tienen alas transformadas en aletas para poder nadar también podemos encontrar en sus pasillos diferentes exposiciones que ayudan a concientizar a la gente acerca del problema de la contaminación en todo el planeta el zoológico de chapultepec es uno de los más importantes a nivel latinoamérica porque es tan importante bueno porque es uno de los centros de conservación de la vida silvestre tanto de nuestro país como del mundo el águila real es el emblema de nuestra nación y es considerada una de las aves de su género con mayor tamaño llegan a medir entre 90 centímetros y un metro y una envergadura de 2.5 a 2.27 metros más o menos pesan entre 3 4 y 6 kilos y podemos encontrar esta ave rapaz en casi todo el territorio mexicano el calao bicorne es una de las especies que han sido más afectadas por la deforestación habita en las selvas de la india malasia y tailandia en este zoológico viven 1.233 ejemplares de 222 especies diferentes tanto de mamíferos aves reptiles y anfibios el leopardo de las nieves se ha adaptado a un clima muy extremo el de las altas montañas de los himalayas su pelaje le ayuda a camuflarse y así poder capturar a sus presas que prácticamente son jabalís y cabras de monte llegan a pesar hasta 75 kilos el zorro gris habita a lo largo de la mayoría del continente americano desde canadá hasta venezuela estos amiguitos que se andaban agarrando a fregadasos se llaman mapache japonés también se les conoce con el nombre de tanuki y habitan en china oriental corea y japón este felino es un caracal y habita en turquía y cazaquistán los gamos se distribuyen por toda europa solo el macho posee astas y estas son palmeadas el color de su pelaje va de un amarillo pardo al pardo grisáceo y esta hermosura es un tigre de bengala blanco estos ejemplares tienen una condición genética que casi elimina el pigmento de su coloración que normalmente es anaranjada pero las rayas negras no se ven afectadas esto ocurre cuando un tigre hereda dos copias del gen recesivo para la coloración pálida la probabilidad de nacimiento de un tigre blanco de forma natural es de una entre 10 mil con una buena acicalada es como los macacos japoneses reafirman sus lazos sociales se cree que estos macacos sienten amor uno por el otro otra de las razones por las cuales este zoológico es famoso a nivel internacional es gracias a que ha logrado reproducir con mucho éxito a los pandas estos animalitos son el estandarte de la conservación en 1975 el gobierno de china donó una pareja a méxico ying ying y pepe como un gesto de buena voluntad y desde esa fecha han nacido togui y 7 pandas más en méxico y esta muchacha que vemos aquí descansando se llama shin shin tiene 29 años y es la única hija que tuvo togui con chia chia dentro de este enorme invernadero se encuentran más de 25 especies de mariposas todas ellas muy coloridas incluidas la mariposa monarca que por cierto están de fiesta en este mes ya que julio es el mes de la mariposa monarca casi todas las mariposas que tenemos aquí en chapultepec vienen de un criadero en costa rica cada semana llegan alrededor de 800 pupas a punto de convertirse en mariposa y bueno pues uno se ve rodeado de muchas muchas mariposas bebés caminamos entre cientos de ellas que aletean libremente entre las plantas que por cierto algunas de ellas son muy exuberantes y pues se alimentan de fruta fresca casi todo el día y terminando esto vamonos a algo que me gusta mucho más un insectario que está lleno de muchas tarántulas la tarántula de rodillas rojas se encuentra en méxico a lo largo de toda la costa del pacífico central desde jalisco hasta oaxaca se alimenta de insectos pequeñas lagartijas y ranas después de los tres meses del apareamiento la hembra coloca entre 300 y 600 huevos que eclosionan después de tres meses puede alcanzar un tamaño de entre 14 y 15 centímetros la tarántula rubia mexicana la encontramos en los desiertos del norte del país contrario a lo que se cree el veneno de las tarántulas no es de importancia médica para los seres humanos de hecho en méxico solamente hay dos especies de arañas que podrían representar algún peligro para la vida de las personas que es la viuda negra y la araña violinista la tarántula dorada de méxico se distribuye en las zonas altas del centro de méxico especialmente en la zona de morelos y aguascalientes este cien pies se localiza en asia oriental y en australia vive escondido entre la hojarasca y debajo de las rocas y al concretar este recorrido como casi en todos lados hay que pasar por la tienda de souvenirs y vamos a continuar con el recorrido en el zoológico ahora toca el turno del poderoso balam así es como los mayas llamaban al jaguar estos gatotes comen venados, tapires, caimanes medianos, tortugas, peces, serpientes son excelentes nadadores y nos regalaron estas imágenes tan bellas un intento de apareamiento y podemos encontrarlos en casi todas las selvas tropicales de nuestro país esta es una especie que requiere especial atención ya que se encuentra en peligro de extinción este simpático amiguito es un mono ardilla y él habita principalmente en las selvas de la amazonia en sudamérica los monos arañas miden entre 60 y 90 centímetros son gregarios esto quiere decir que viven en grandes grupos de hasta 30 individuos y viven en las copas de los árboles su cola prensil les ayuda a moverse ágilmente entre todos estos grandes árboles se alimentan de frutos e insectos habitan en los bosques tropicales desde méxico hasta brasil etc y y y y y y El jibón no es un mono, es un primate, la diferencia entre uno y otro es que los jibones no tienen cola, tienen pulgares opuestos, son más inteligentes que los monos, estos animalitos viven en los bosques de Malasia, Tailandia y Sumatra. Y bueno muchachos, aunque muchas de las áreas del zoológico aún no se encuentran abiertas por la pandemia, ya nos dieron unos espectáculos maravillosos, por ejemplo esos jaguares estuvo padrísimo, la manera en la cual el macho va acechando a la hembra para intentar reproducirse con ella, está muy muy padre, fíjense que el zoológico de Chapultepec es uno de los más bonitos de todo Latinoamérica, así es y esperemos que ya pronto se normalicen las circunstancias para que podamos disfrutar de todo lo que nos ofrece este bello zoológico. El leopardo vive en partes de África y Asia, es un animal corpulento y macizo, aunque menos que el jagua, su pelaje se caracteriza por tener manchas negras, llamadas rosetas, sobre un fondo pardo claro, se alimenta de mamíferos pequeños y medianos, aves, peces, anfibios, primates, cabalís, gacelas, antelupes y roedores. La gran mayoría de las especies que se encuentran aquí en este zoológico forman parte de un programa de reproducción, como hace poco acabamos de ver a los lobos, que acaban de nacer una camada de lobos y es muy importante pues la labor de estos zoológicos para reintroducir muchas de las especies que ya no se encuentran en la naturaleza, aunque cada vez es más difícil de encontrarlas. Bueno, pues aquí en los zoológicos las reproducen y después las reintroducen. El tití tampoco es un mono, es un primate porque tiene su pulgar opuesto a los demás dedos, habita en una pequeña zona de Brasil. Pásele, pásele, ahí está el chango de a diez, de a diez el chango de novedad. Saliendo del zoológico van a poder encontrar una gran variedad de souvenirs y también cosillas para comer, como las típicas tortas de pinta que le llamamos nosotros, que es una torta de jamón que nada más lleva un pedacito de jamón y todo lo demás es bolillo, pero también pueden encontrar recuerdos bonitos como estos peluchitos que tienen aquí atrás, también tenemos pelucas, ya están las pelucas, que te maquillen también como si fueras un hombre araña o también como un gatito. Y bueno, para mí ha sido todo un placer visitar este zoológico. Espero que ustedes también lo visiten y también espero que próximamente ya estén abiertas las zonas en donde se encuentran los leones, las jirafas, los elefantes y podamos así disfrutar del zoológico completo. No me queda más que agradecerles por haber visto el video completo y pedirles un gran favor. Suscríbanse a nuestro canal, activen esa campanita para que sean los primeros en recibir todas las notificaciones del nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Si les gustó el video, denle like, señoras y señores, esto es México de arriba abajo.